Música Estamos en la Biblioteca Municipal de Arguineín, hasta aquí nos venimos esta semana porque nos queremos anticipar a los actos que se van a empezar a celebrar a partir de la próxima con motivo del Día de la Biblioteca. Y como siempre, para un poco hablarnos de todas estas actividades, hablar también un poco, aprovechar de cómo van las actividades y cómo va la cosa después de esa desescalada y de este periodo en el que estamos encarando la parte final del año, también con el inicio del curso, que me imagino que también un poco hace que la actividad en las bibliotecas municipales haya subido, pues saludamos a la coordinadora de la red de bibliotecas de nuestro municipio, Luna González, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar con ustedes. Y nada, hoy estamos aquí porque es el Día de la Biblioteca, es el 24 de octubre, y como cada año queremos celebrar este efeméride con numerosas actividades, que este año no lo haremos de manera presencial en la biblioteca, sino de manera virtual. Habrá un acto que sí será presencial, que ahora más adelante les comentaremos, y bueno, solo les pido que por favor participen con nosotros como cada año, porque este año es un año diferente y especial, pero queremos seguir contando con su participación. Pues sí, ahora indagaremos, o mejor dicho nos explicarás un poquito todo ese programa, pero antes sí preguntarte un poco, Luna, ¿cómo va todo? ¿Ha empezado el curso escolar, un curso que ahí estuvo hasta última hora, que si empezaba, que si no, se ha empezado a reactivar un poquito todo? ¿Cómo lo estás notando aquí en la actividad diaria? Bueno, en la biblioteca la verdad que nunca hemos dejado nuestra actividad, la verdad que ahora con la vuelta a la manera presencial, pues sí hemos notado que la verdad los estudiantes siguen asistiendo, tenemos la verdad que una media diaria de unas 50, 60 personas, es un poquito, claro, menos de lo que teníamos antes, pero yo creo que ahora en cuanto los niños empiezan a hacer las actividades por la tarde, los deberes ya están viniendo algunas tardes, entonces yo creo que poquito a poco se va reactivando un poco lo que es el tema de los servicios, aunque seguimos teniendo bastante afluencia los ordenadores y las bibliotecas ahora mismo permanecen con todos los servicios abiertos, el préstamo lo seguimos haciendo, ya no hay que pedir cita previa, simplemente venir presencialmente y llevarse el libro a casa, sí tenemos una cuarentena todavía para los libros que la gente devuelve y unas medidas de higiene y salud, pero la biblioteca ahora mismo está funcionando, podríamos decir, a una plena capacidad. Pues sí, ese protocolo que se sigue lógicamente utilizando para hacer de estos espacios lo más seguro posible, ese es el objetivo y sobre todo que la gente venga aquí con tranquilidad. Exacto, sí, todos los usuarios vienen con tranquilidad, tenemos el usuario de la mascarilla, tenemos el gel desinfectante, tenemos todas las distancias de seguridad marcadas, así que cualquier usuario que venga puede tener esa seguridad y esa tranquilidad de que es un espacio libre de virus. Oye, durante aquellas colaboraciones que estuvimos haciendo durante el estado de alarma, hablábamos entonces, Luna, que aunque la presencialidad lógicamente volviera a tener la importancia que tiene porque al final pasa con cualquier actividad, la presencia es lo que tiene, es verdad que lo virtual está muy bien, pero al final hay cosas que no cambian, pero te pregunto un poco, ¿se ha notado que hay gente que se ha activado y se ha quedado en ese servicio digital que se ha dado también y que comentábamos mucho por parte de muchos servicios? ¿Cómo sigue la evolución de todo eso? Hombre, nuestros usuarios la verdad que prefieren seguir leyendo de manera tradicional, como siempre en papel, pero sí es verdad que lo que hemos notado ha sido un aumento del uso de las plataformas como eBiblio y eFIL Canarias, que son las plataformas bibliotecas virtuales y entonces sí hemos notado un aumento, además a nivel en toda la isla, en todas las islas canarias, durante el confinamiento por supuesto subieron muchísimo los préstamos virtuales y ahora han bajado un poquito pero se siguen manteniendo porque la gente ya ha vuelto otra vez a la biblioteca de manera presencial a hacer los préstamos. Es lo único que hemos notado porque a la gente todavía, claro, esto es un paso muy rápido que hemos tenido que dar sin habernos preparado, entonces claro, todavía a la gente le cuesta un poquito y sobre todo gente mayor, gente sin recursos que no tiene esa posibilidad de acceso a las redes, a las nuevas tecnologías. Bueno, como no podía ser de otra manera, ya lo hemos comentado en esa nota de prensa que el Ayuntamiento de Mogán emitía, se vuelve a apostar en este caso, en este acto del Día de la Biblioteca por actividades virtuales porque hay que cumplir, en este caso, todas las actividades que están siendo así por el tema de esta pandemia que nos sigue acompañando. Unas actividades, Luna, que nos vas a pasar a destacar y que comienza el próximo lunes 19 de octubre. Exacto, sí. Nosotros hemos querido seguir celebrando esta efeméride como cada año, por supuesto, este año con más ilusión que nunca. Esperamos la participación de todos nuestros usuarios y no de manera presencial porque consideramos que todavía es necesario avanzar un poquito y aunque hay sitios donde sí están haciendo, claro, hay sitios donde sí están haciendo ya algunas reuniones y tal, pero como está el asunto, nosotros hemos preferido de momento mantener las actividades de manera virtual. Bueno, pues si te parece la destacamos, la vamos viendo en pantalla también para que la gente lo tenga en claro. Será a través de las redes sociales del Ayuntamiento y también a través de nuestro canal de televisión donde se irán viendo todo este contenido. Perfecto, pues vamos a empezar a contarlo. Comenzaremos el día 19 de octubre donde tenemos una exposición virtual, La Biblioteca, Guardianas de la Búsqueda Espiritual del Ser Humano. El 19 de octubre también tendremos una charla del escritor Juan Carlos Saavedra acerca de la exposición. Es una exposición virtual donde podrás descargarla en un enlace y podrás ir viendo todos los paneles e interactuando. El 20 de octubre tendremos una sesión de cuentos con el escritor Daniel Martín. El 21 de octubre tendremos la presentación de la novela histórica La Venganza de Van der Doe, de Carlos González Sosa. El 22 de octubre tendremos los cuentos con Daniel Martín. Y el 23 de octubre tendremos la presentación de La Pirata Más Feroz del Mundo, de Daniel Martín y Dacil Velázquez. Y el 23 de octubre tendremos también en nuestras bibliotecas libros de regalo. Estos libros vienen de un proyecto de Libro Viajero. Es una actividad, una iniciativa por el primer centenario galdosiano, Gran Canaria Lea Galdós. Y lo que vamos a ofrecer es que cualquier usuario que quiera venir a las bibliotecas, tanto de Arguineguín como de Mogán, el viernes 23 de octubre, precisamente, pueda venir y pueda llevarse como regalo cualquiera de los 11 títulos que vamos a tener disponibles. Son 11 títulos relacionados con Benito Pérez Galdós o escritos por Benito Pérez Galdós. Y van a estar a disposición de toda aquella persona que quiera venir a llevarse ese libro como regalo. Pues sí, te lo comentaba al llegar aquí a la biblioteca, que lo había visto también en redes sociales durante estos últimos días. Es una iniciativa que nace del gobierno de Canarias y que se lleva a través del cabildo de Gran Canaria y, lógicamente, a través de la red de bibliotecas de los distintos ayuntamientos. Y me parece acertado. Lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Conocer, lógicamente, la literatura de fuera es muy importante y autores muy importantes, pero no hay que dejar de conocer a los grandes autores que tenemos aquí en nuestras islas, históricos o actuales también, ¿no? Sobre todo. Son nuestros autores, nuestros escritores canarios. Benito Pérez Galdós fue una de las figuras más destacadas de nuestra literatura canaria. Y esto es en homenaje a ese gran escritor que nos ha dejado tanta cultura y tantas palabras y letras plasmadas para que todos podamos disfrutar de ellas. Bueno, de hecho, hace relativamente poco veía como alguien sacaba en las redes cómo se le daba la importancia a la figura de Benito Pérez Galdós casi más fuera, ¿no? Hablaba mucha gente de él y a veces aquí no tanto, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que pasa yo creo que en todos los lugares al final, ¿no? Casi que siempre estamos alabando quizás lo externo y no tanto lo que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, importante, estaba viendo que es un número elevado. Creo que son más de 12.000 ejemplares de libros los que se van a repartir en la isla de Gran Canaria, como bien dices, en esta próxima semana. Exacto, son más de 12.000 ejemplares que se van a repartir entre diferentes instituciones, entre ellas todas las bibliotecas municipales de Gran Canaria. En nuestro caso, para nuestras bibliotecas, son 385 libros. La mitad va a ir para aquí, para la biblioteca de Arguineguín, la otra mitad irá destinada a la biblioteca de Mogán. Aquí en Arguineguín podrán venir a recoger los libros el viernes 23 de octubre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en la biblioteca de Mogán será desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en horario de apertura de la biblioteca. No sé si destacaba ya, ese acto que sí va a ser presencial, el día 24, decías. 23. 23, que va a ser este, vale, vale. Entonces tenía yo ahí ese dato un poco equivocado, o sea que el acto, digamos, para finalizar este día de la biblioteca será el de la entrega de estos ejemplares sobre la figura, ¿no?, de Benito Pérez Caldó. Exacto. Pues muy bien. Luna, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, que participen y comenten, porque es verdad que durante aquel periodo siempre volvemos a recordarlo, ¿no?, que tantas iniciativas se sacaron a través de las redes. La verdad es que hubo participación, la gente en aquellos vídeos que se subían, por parte no solamente de ustedes, sino también de los usuarios, recomendando libros. Yo creo que al final el compartir, el que se esté activo ahí también a través de este tipo de actividades, pues yo creo que es importante y, bueno, animar a todo el mundo que lo haga, ¿no? Nosotros animamos también a todos nuestros usuarios a que participen con nosotros en estas actividades del Día de la Biblioteca, animarlos a que vengan a nuestras bibliotecas ese 23 de octubre para que puedan llevarse los ejemplares de Benito Pérez Caldó de manera gratuita. Y por favor pedirles que publiquen todas las publicaciones en Facebook, en redes sociales relacionadas con la biblioteca, fotografías. Nosotros iremos publicando todas las fotografías que hagamos ese día 23 de octubre en las redes y, de hecho, también desde la Consejería del Gobierno nos han solicitado que todas las personas que vengan a recoger esos libros, pues les hagamos una fotografía si les apetece, para mover todo este movimiento del libro viajero por las redes sociales. Pues muy bien, lo contaremos, Luna. Bueno, podríamos venir ese día, la próxima semana, ya veremos un poco para ver cómo va la entrega de esos libros y tratar esa noticia que, digamos, que va a poner el colofón a estos actos del Día de la Biblioteca 2020. Muchísimas gracias, Luna, como siempre. Y nada, seguimos, ya sabes, que nos tienes aquí para cualquier tipo de colaboración. Ya contaremos alguna colaboración que vamos a intentar iniciar en estas próximas semanas, porque al final yo creo que la cultura es una cuestión de la cual se está hablando mucho estos días y queremos también nosotros ahí poner nuestro granito de arena. Perfecto, pues aquí los espero entonces. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!